La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores dijo que no fue transparente el concurso de oposición mediante el cual fueron designados los directores regionales y distritales que se han removido a partir de hoy. Según la dirigente de la ADP, esos funcionarios pertenecían al proyecto político del exministro de Educación, Andrés Navarro. Explicó que cuando la iniciativa fue anunciada en el 2017, saludó la medida, pero el proceso no fue transparente. La presidenta de la ADP dijo que la orden departamental que anunció el ministro Roberto Fulcar contiene designaciones de manera provisional para luego realizar un concurso público de oposición.